2015, Independiente Santa Fe, contrata a Gerardo Peluso como entrenador, luego de la salida del exitoso Gustavo Costas. El equipo había salido campeón de la Superliga Colombiana, lo que le concedió un cupo para jugar la Copa Sudamericana de ese año. El equipo capitalino se estrenaba en la competencia el 12 de agosto, frente a Liga de Loja en Ecuador, donde se vio superado, pero pudo sacar un valioso empate a cero. Pero en su casa, el León pasaría por encima de los ecuatorianos y de la mano de Wilson Morelo, autor de un triplete, el equipo colombiano se clasificaba para la siguiente fase. El siguiente rival a batir era el Nacional de Montevideo. El 27 de agosto de 2015, Independiente Santa Fe sacó a relucir toda su casta, y en un partido muy trabado, se impuso 0-2, gracias a los goles de Wilson Morelo y un zurdazo del venezolano Luis Manuel Seijas. La eliminatoria se veía muy favorable para el equipo rojo, quien ya estaba pensando en lo que serían los octavos de final, pero la vuelta no fue lo que esperaban, ya que un gol de Romero estaba suspenso a la definición de la serie. Santa Fe se fue con todo en busca del empate, y aunque tuvo varias opciones, no lograba convertir. Santa Fe sufrió más de lo esperado, pero logró clasificarse a la siguiente ronda. El 23 de septiembre de 2015, en el Estadio Jokai de Manta, en Ecuador, Independiente Santa Fe se mediría con Emelec. El cuadro bogotano pudo ponerse en ventaja, con un penal de Wilson Morelo, pero el guardameta ecuatoriano, Esteban Drer, atajaría el lanzamiento del atacante cardenal. Aún así, el equipo colombiano se puso arriba en el marcador, finalizando la primera mitad, gracias a un tanto de Roa. Todo apuntaba a una nueva victoria de Santa Fe como visitante, pero faltando solo 8 minutos para el final del encuentro, Miller Bolaños sacaría un derechazo increíble, que ponía el partido en empate. Sería el mismo Bolaños, quien al minuto 88, convertiría un penal, luego de una mano de Jerry Mina. El León se veía en una situación complicada, pero esperaba poder darlo vuelta como local. El partido de vuelta empezaría siendo favorable para Santa Fe, pues el árbitro uruguayo, Darío Ubriaco, señalaría un penal por una falta sobre Wilson Morelo, quien tenía la oportunidad de reivindicarse de su fallo en la ida. Sin embargo, de nuevo, Esteban Drer adivinaría el cobro del colombiano. Morelos encontraría su revancha personal en el minuto 45 del primer tiempo, tras cabecear un buen centro del Leipin Balanta. Una excelente presentación de Robinson Zapata, le impediría a los ecuatorianos vulnerar la portería capitalina. Independiente Santa Fe mantendría el resultado, y así consiguió su clasificación para cuartos de final. Los cuartos de final depararían una llave entre Santa Fe e Independiente de Avellaneda. La ida se jugaría en el Estadio Libertadores de América. La historia mostraba que Santa Fe había caído en sus ocho anteriores presentaciones en Argentina, pero el cuadro cardenal quería romper esa estadística. El rey de copas pudo ponerse arriba en el marcador temprano, pero el arquero Rodríguez fallaría un penal, agigantando la figura de Robinson Zapata. Un ordenado equipo colombiano se mostraba superior, y conseguiría la recompensa del gol al minuto 65, en un disparo de Balanta que se le colaba fácilmente a Rodríguez. Ese 1-0 final dejaba a Santa Fe motivado de cara a la vuelta en Bogotá. El 29 de octubre de 2015, Independiente Santa Fe recibe al rojo de Avellaneda, con una ligera ventaja en el global. El equipo de Peluso se iba arriba en el minuto 30, gracias a un cabezazo de Francisco Mesa, tras un saque de esquina cobrado por Luis Manuel Seijas. Independiente se fue con todo para buscar el empate, ya que debía convertir tres goles si quería clasificarse a semifinales, pero dejó muchos espacios en defensa, que Santa Fe no supo aprovechar. Un gol mal anulado a Wilson Morelo le daría un respiro al equipo de Avellaneda, que finalmente conseguiría el empate, tras una serie de rebotes en el área, que terminaría en un autogol de Robinson Zapata. Pero este tanto, de poco le sirvió. Santa Fe, sufriendo como ya era costumbre, sacaba su billete para las semifinales. Independiente Santa Fe, se encontraría con Esportivo Luqueño de Paraguay, que estaba realizando una extraordinaria copa. El partido de ida jugado en Luque, se mostraba como un cotejo realmente complicado para el León, que empezaría perdiendo, gracias a un buen tanto de Guido Divania, al minuto 13 del primer tiempo. Pero el ingreso de Valdomero Perlaza, le daría un cambio de aires al equipo colombiano. Sería el mismo Perlaza, quien anotaría el gol del empate al minuto 60. Ese punto de oro en Paraguay, le serviría a Santa Fe, en sus aspiraciones de estar en la gran final. El 25 de noviembre de 2015, en el estadio El Campín de Bogotá, Independiente Santa Fe y Esportivo Luqueño no se harían daño. El encuentro pudo ser para cualquiera, pero sería Luqueño quien desperdiciaría quizás la opción más clara de todo el encuentro. Santa Fe, como en la mayoría de sus encuentros anteriores, acabaría pidiéndola ahora, pero se clasificaba para una histórica final, en donde ya esperaba el Huracán de Argentina. El partido de ida se jugó el 2 de diciembre, en el estadio Tomás Adolfo Duco de la Ciudad de Buenos Aires. Huracán se mostró agresivo desde el inicio, pero no logró culminar ninguna acción de peligro. De a poco, Santa Fe iba tomando el control del partido, pero tampoco encontraba la manera de vulnerar el arco de Marcos Díaz. El marcador no se movió, y dejaba todo abierto para el partido decisivo en Bogotá. El 9 de diciembre de 2015, sería una fecha que quedaría inmortalizada en la memoria de todos los hinchas cardenales, pues la final de vuelta de la Copa Sudamericana, llegaba al estadio El Campín. La primera gran oportunidad fue para el equipo argentino, pero Ramón Ávila no supo definir ante el error del portero Zapata. El resto del encuentro fue muy parejo, con opciones para ambos equipos. El cuadro de Buenos Aires se quedaría con 10 al minuto 116 de la prórroga, pues Ramón Ávila vería la cartulina roja. No hubo tiempo para más. Santa Fe y Huracán empataban nuevamente a cero goles. El campeón se definiría en los penales. Mauro Bogado erró el primer cobro para los argentinos, pues Robinson Zapata adivinaría su disparo. Omar Pérez da la ventaja a los locales, con un tiro que entró con suspenso a la portería, defendida por Marcos Díaz. Martín Nervo estrellaría su disparo contra el travesaño, poniendo las cosas muy favorables para el cardenal. Luis Manuel Seijas cobra con mucha clase su penal, dándole la ventaja de 2 a 0 a su equipo. Federico Mancinelli convierte con categoría para los argentinos. Leipin Balanta hace lo propio para los colombianos. Si el equipo argentino falla su siguiente cobro, Santa Fe será campeón. Patricio Toranzo debería convertir para Huracán, pero su disparo se encontraba con el travesaño, dando por finalizada la tanda. Independiente Santa Fe se consagraba como campeón de la Copa Sudamericana, cosa que ningún otro equipo colombiano había conseguido hasta el momento. ¿Qué opinas del campeonato de Santa Fe? ¿Crees que fue justo o vencedor? Cuéntanos lo que opinas acá en los comentarios. Gracias por quedarte y hasta la próxima.